Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela. A esta hora se desarrolla información importante con la visita del nuevo secretario de López a Venezuela. ...de la organización que le acompaña en su comitiva. Excelentísimo embajador. ...de la visita del nuevo secretario de López a Venezuela. ...de la visita oficial del secretario general de López, Haitán Algáis. Queridos compañeros, hermanos ministros del gabinete, bolivarianos, integrantes de la Junta Directiva de PDVSA, presidentes de empresas mixtas de PDVSA, trabajadores del sector petrolero, gasífero y petroquímico venezolano que nos acompañan en la mañana de hoy. También quiero extender mi saludo a los empresarios y empresarias y demás personalidades e invitados especiales presentes en este histórico evento, así como los integrantes de nuestra prestigiosa Universidad de Hidrocarburos, diputados de la Asamblea Nacional que nos acompañan, representantes y líderes de la clase trabajadora petrolera, distinguidos periodistas, camarógrafos y demás representantes de medios de comunicación, señoras y señores, amigos, amigas todos. Su excelencia, querido hermano, al iniciar este breve mensaje de salutación, quiero transmitir por intermedio suyo un saludo fraterno al ministro de Petróleo, electricidad y aguas de Kuwait, su país natal. Nuestro querido compañero y hermano, Mohamed Abdul Latif Al-Fares, así como también a su excelencia el ministro de Energía del Congo, Bruno Juan Richard Itua, por su actual gestión como presidente de la conferencia OPEP 2022. Representa un honor para mí el día de hoy recibirlo en Venezuela con motivo de su primera visita oficial como secretario general de la OPEP. Coincide su honrosa presencia con la celebración histórica del 62 aniversario que justamente hoy cumple nuestra organización, lo cual coloca de relieve la importancia de Venezuela para la OPEP y transmitirle además el saludo de bienvenida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, del gobierno bolivariano y de todo el pueblo venezolano que lo recibe en la patria de los gigantes Bolívar y Chávez. Me permito solicitar la anuencia del secretario general de la OPEP para rendir merecido homenaje a uno de los hombres que marcó el destino de esta organización, que con sabiduría, templanza, mucha valentía, supo guiar las riendas de la secretaría general en tiempos de tormenta. Me refiero al querido hermano Mohamed Barquindo. Pido un minuto de aplausos en memoria de nuestro hermano Mohamed Barquindo. ¡Gracias! 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 Mohamed Barquindo se ganó el amor profundo del pueblo venezolano. Nunca nos abandonó en los tiempos complejos. En su voz, en su voz valiente, se dejó escuchar en todos los escenarios internacionales la verdad de Venezuela. Honor y gloria a nuestro querido hermano Mohamed Barquindo. La OPEP, a lo largo de su historia, ha sido baluarte indiscutible del mercado petrolero mundial, de la cual tanto su país, querido secretario general, como el mío, son miembros fundadores. Recordamos que fueron nuestros representantes, Ahmed Sayyad Omar de Kuwait, Juan Pablo Pérez Alfonso de Venezuela, quienes junto a los ministros de Arabia Saudita, Irán e Irak, fundaron nuestra organización, que en una primera etapa adquirió la institucionalidad necesaria en medio de un mercado energético sometido a constantes cambios en contextos muy difíciles del escenario mundial para entonces. Uno de esos hombres hacedores y constructores de los cimientos de esta organización está aquí con nosotros y nos honra saludarlo con profunda admiración el doctor Álvaro Silva Calderón. ¡Aplausos! 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 Gracias. Fue en el año 2000 cuando la OPEP entró en una segunda etapa de impulso y renacimiento en el concierto internacional, una etapa que estuvo marcada por la huella indeleble del comandante Hugo Chávez, quien comprendió la urgencia de relanzar el papel protagónico de la organización en la recuperación del mercado petrolero mundial, fue fundamentado en el diseño de una política acertada en defensa del derecho que tienen los pueblos para alcanzar su desarrollo justo y equilibrado. El comandante Hugo Chávez reanimó con profunda convicción y liderazgo esta segunda etapa, si pudiésemos definirla así, de lo que fueron los años de renacimiento de la OPEP. De nuevo, nos tocaron tiempos tormentosos y fue en el año 2016 donde el papel de la OPEP fue trascendental en esta nueva etapa, que inicia con el ciclo, aunque se inició con el ciclo de la firma de la declaración de cooperación OPEP Plus. Nos debemos sentir orgullosos que de nuevo Venezuela, y ahora bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y su visión acertada, orientó los pasos necesarios para la constitución de este mecanismo virtuoso definido hoy como OPEP Plus. Y con ello, el inicio de una tercera etapa de crecimiento en el seno de la organización, que le ha permitido por primera vez abrir un diálogo energético profundo con los países productores no OPEP, para lograr consensos y acuerdos vitales que han contribuido decisivamente a la estabilidad y a la gobernanza sobre el mercado petrolero mundial. Durante este periodo al que me he referido, fueron los años 2020 y 2021 los más complejos para la organización, marcados por la complicada crisis que generó la pandemia del COVID-19, y más recientemente por las incertidumbres producto de los conflictos de algunos países del mundo, y por la insensata postura de Occidente, que no dudo en calificarla como una obsesión colonialista en estos tiempos de una humanidad pluricéntrica y multipolar. El mundo ya no tolera imposiciones imperiales, sanciones unilaterales y mucho menos una visión unipolar incompatible con estos tiempos. Cabe recordar que en el 2020, dentro del contexto de la pandemia COVID-19, la demanda de petróleo disminuyó en casi 10 millones de barriles día, e incluso el mes de abril de ese mismo año, la demanda se desplomó a 20 millones de barriles, donde fuimos testigos incluso de marcadores de precios negativos en algunas cestas de crudo. Del mismo modo, los precios del petróleo en forma general se vieron afectados por el desbalance del mercado, a tal punto que la cesta de precios de la OPEP, cuyo promedio en el año 2019 fue de 64 dólares por barril, disminuyó a 23 dólares por barril, cerrando en ese año 2020 en 41 dólares por barril. No obstante, fuimos capaces de sortear estas dificultades con conciencia y responsabilidad. Y fue así como la OPEP, junto con nuestros socios no OPEP, participamos en el acuerdo de cooperación. Tomamos la decisión histórica de acordar un ajuste de producción el más largo que hayamos tenido en todos los tiempos, el de mayor magnitud en términos de volúmenes, llegando así a un ajuste equivalente a 9.7 millones de barriles diarios, lo que ha representado para la OPEP un gran desafío y una política de gobernanza de mercado que se ha extendido por más de 32 meses continuos. A respecto, el porcentaje de cumplimiento ha sido exitoso, arrojando un promedio acumulado de 146% desde el mes de mayo de 2020 hasta el mes de julio de 2022, superando así la coyuntura y convirtiendo a la OPEP una vez más en garante de la estabilidad económica y de cumplimiento en el suministro confiable en beneficio de los países productores, inversionistas y países consumidores. Todo esto ha sido posible gracias a una modesta propuesta que desde Venezuela le formulamos a su excelencia Mohamed Barquindo durante su penúltima visita a nuestro país en el mes de septiembre del 2021. Una política integral que denominamos la política de las tres C, C de coherencia para lograr los objetivos trazados, C de cohesión reflejada en la unidad perfecta que poseen los países OPEP y no OPEP y la C de consenso en torno a las decisiones adoptadas. Esta política ha fortalecido a los 23 países que integramos hoy la declaración de cooperación OPEP Plus y ha sido el instrumento virtuoso que nos ha permitido implementar las medidas más acertadas logrando el objetivo supremo de procurar la tan anhelada estabilidad y firmeza de los mercados energéticos globales en medio de situaciones tan adversas como las vividas durante los últimos tres años. Todo este esfuerzo se expresa en el resultado de 22 reuniones del Comité Técnico Ministerial de Evaluación, Seguimiento y Monitoreo y de reuniones ministeriales que hacemos mensualmente para evaluar las políticas de la OPEP Plus. Estimados hermanos secretarios, en lo que a usted respecta, conocemos su amplia experiencia en asuntos energéticos, primero como director de comercialización de proyectos de la compañía petrolera de Kuwait, así como su gran experiencia como presidente del Comité Técnico Conjunto y su responsabilidad que despuntó y brilló como gobernador ante la OPEP en representación de Kuwait. Su Excelencia, desde Venezuela saludamos y apoyamos su designación al frente de la Secretaría General de la OPEP y seguro estamos que tanto usted, dada su experiencia, su experticia, su sabiduría, superaremos con éxito los grandes desafíos que tenemos por delante y presagiamos que ante cualquier situación y en cualquier circunstancia saldremos cada vez más cohesionados por su designación. Su designación representa además un nuevo comienzo para ampliar y ensanchar el panorama actual y las perspectivas de mercado y además reflejar en nuestra realidad el potencial de las industrias petroleras que hoy tienen nuestros países, así como también importantes iniciativas que debemos seguir adelantando en el seno de la OPEP para seguir profundizando el diálogo entre la OPEP y los grandes países demandantes de nuestros productos. Sea usted querido hermano, bienvenido a nuestra patria, tierra de héroes y heroínas, tierra de libertadores, de libertadoras. Le ratificamos, excelentísimo hermano Secretario General, en nombre de la familia OPEP, en nombre de la clase trabajadora que es la vanguardia de nuestras industrias, todo el compromiso y el esfuerzo necesario para continuar apoyando los objetivos estratégicos de la OPEP orientados a construir un futuro más próspero para nuestros pueblos sobre la base de los principios de una humanidad más justa, un mundo cada vez más inclusivo en la que la solidaridad, la justicia, la hermandad y la cooperación sean nuestras banderas, así como un diálogo amplio que aborde con objetividad absoluta las graves asimetrías provocadas por la pobreza energética y el derecho al acceso a fuentes de energía de nuestros pueblos. Es aquí donde la OPEP, de nuevo, debe realzar su liderazgo en este debate a un pendiente en los horizontes próximos. Y también el Ministro del Poder Popular para Petróleo, quien ha dado estas importantes palabras, dando felicitaciones a Jaitán Algaiz como nuevo Secretario General de la OPEP y quien augura un buen escenario para este importante sector. Con esta información, doblemos nuevamente el pase a los estudios. Adelante. Hola. Bien, allí tenían la exposición que realizaba a propósito de la bienvenida del Secretario General de la OPEP a la República Bolivariana de Venezuela, Aytan Algaiz, por parte del Vicepresidente de Economía, Tarek Elayzano. Recuerden que es la primera visita oficial, Aytan Algaiz. Vamos de inmediato a conectarnos, a ver qué dice en su presencia en Caracas. Años, esta organización fue creada y desde entonces, desde su creación ha coordinado la organización con sus estados miembros. Es Aytan Algaiz, nacido en Kuwait, asumió la Secretaría General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y OPEP a partir del primero de agosto. Lamentablemente, el fin del camino de Mohamed Barquindo, que fue exitoso durante dos periodos, seis años, y fueron los seis años más difíciles, bueno, terminó directamente con lo que fue la dinamización de un nuevo mercado, pero también con el paso a la eternidad. Vamos directamente a ver lo que ocurre en esta importante actividad. Jefe de Delegación de Venezuela ante OPEP, Su Excelencia Adrubal Chávez, Presidente de PDVSA, Viceministros y Miembros de la Junta Directiva de PDVSA, Su Excelencia, Doctor Alvaro Silva Calderón, Ex-Secretario General de la OPEP. Miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en Venezuela, a todos los distinguidos delegados y representantes de alto nivel presentes el día de hoy, es un extraordinario honor y un verdadero privilegio estar en la República Bolivariana de Venezuela. A Su Excelencia, Presidente de la República, Nicolás Maduro, Su Excelencia, Ministro y Vicepresidente, mi hermano Tarek, y a todos aquellos involucrados en hacer posible esta importante misión, me gustaría en este momento manifestarles mi sincero agradecimiento por el cálido recibimiento, sus valiosas palabras y su maravillosa hospitalidad. Hay muy pocos lugares en este planeta como Venezuela. Este es un país impresionante, con diversos paisajes y terrenos, una tierra donde conviven la majestuosa cordillera de las Andes, el mar Caribe, la selva del Amazonas y el océano Atlántico. Como diría una maravillosa canción, esta es la tierra del desierto, selva, nieve y volcán. Es la tierra de una de las maravillas naturales más icónicas del mundo, el salto ángel en el Parque Nacional Canaima. Y aún considerando la abundancia de sus recursos naturales, sin lugar a dudas, el recurso más importante que ustedes poseen es el heroico, aseguador y hermoso pueblo de Venezuela. Estoy muy agradecido de poder estar en este gran país, al que considero mi segunda casa. Me gustaría enviar mis más sinceros saludos y mejores deseos al presidente Maduro en esta ocasión. Presidente Maduro, es usted una referencia para todos nosotros en base a su liderazgo inspirador y su apoyo personal hacia la OPEP y el proceso de la declaración de cooperación OPEP+. Bajo este proceso, la OPEP trabaja conjuntamente con 10 países productores de petróleo no OPEP en un esfuerzo conjunto para acelerar la estabilización del mercado petrolero global. Esta plataforma, única y única sí, nació como resultado de la severa crisis del periodo 2014-2016, la cual requirió de un gran esfuerzo colectivo entre los productores de petróleo más importantes del mundo, una iniciativa que el presidente Maduro lideró y defendió agarridamente. Presidente Maduro, usted ha brindado a nuestros esfuerzos para la estabilización del mercado una extraordinaria plataforma por medio de sus activas y continuas consultas con distintos jefes de Estado y Gobierno. Fue para mí un privilegio personal poder ver de primera mano su liderazgo y su carácter de estadista cuando visitó mi país, el Estado de Kuwait, como parte de su exitosa gira internacional por nuestra región en el mes de junio de este año. Mientras usted tomó tiempo de su ocupada agenda para conversar conmigo, yo tuve la oportunidad de encontrar motivación y fuerza en su sabio consejo, sus orientaciones y palabras de apoyo. Me honra profundamente saber que, como secretario general, puedo contar con usted como un verdadero aliado y un activo promotor de nuestras estrategias de cooperación. Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer desde mi corazón a su excelencia, mi hermano, ministro Tarek El Aysame, por el extraordinario trabajo que ha realizado desde que asumió el rol de ministro de Petróleo de Venezuela ante la OPEP, el jefe de delegación de Venezuela ante la OPEP. Su excelencia, ministro Tarek, asumió este extraordinario rol en uno de los periodos más importantes y más difíciles de la historia de la industria petrolera en abril de 2020. Esta difícil coyuntura trajo consigo una construcción una contracción sin precedentes en la demanda de petróleo a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19. Mientras la economía global registraba una contracción de 3.5% anual en 2020, la demanda de petróleo se redujo en cerca de 9 millones de barils por día. Solo durante el mes de abril de 2020 la demanda de crudo colapsó en casi 30%. Adicionalmente, la industria en Venezuela enfrentó el gran reto de las sanciones. Estos fueron al mismo tiempo dos circunstancias realmente complicadas, el COVID-19 y las sanciones. Bajo el liderazgo del presidente Maduro y con el ministro y vicepresidente para la economía, su excelencia Tarek, al frente de la industria petrolera ante estas adversidades y tal como ha sido una constante en la historia heroica de Venezuela. Su pueblo ha mostrado una extraordinaria resiliencia y un gran brillo. Adicionalmente, en el marco de la novena y la décima reunión extraordinaria OPEP-NoOPEP realizada al 9 y el 12 de abril de 2020 la OPEP y sus aliados estratégicos en la declaración de cooperación decidieron implementar el recorte de producción más grande y de mayor duración de la historia de la industria petrolera. A la hora de forjar los necesarios acuerdos y el consenso entre todos los 23 países que participan en este gran esquema de cooperación y en la búsqueda de garantizar que los compromisos pueden ser respaldados con la debida acción y el ministro y vicepresidente Tarek El-Isami ha jugado un rol crucial. desde el inicio de este camino de la declaración de cooperación en 2016 Venezuela ha sido un importante miembro de nuestro mecanismo de monitoreo el comité ministerial de monitoreo monitoreo conjunto Venezuela ha jugado un rol vital en garantizar que este comité cumpla eficientemente con su mandato y responda de forma proactiva a las condiciones del mercado mientras evolucionan en tiempo real y por supuesto la activa contribución de Venezuela al desarrollo de nuestra organización no para aquí estoy sumamente complacido de que honra con nos con su presencia el doctor Álvaro Silva Calderón quien sirvió como secretario general de la OPEP desde el año 2002 hasta el año 2003 la OPEP está determinada a honrar su historia y aprender de la sabiduría de todos sus secretarios secretarios generales anteriores todos y cada uno con un rol importante en transformar la OPEP en la organización que es hoy un día unas semanas atrás el equipo del secretariado OPEP tuve la ocasión de desear un feliz cumpleaños número 99 al doctor Soproto de Indonesia ex secretario general de la OPEP y una leyenda de la organización el doctor Silva Calderón es un otro gran leyenda de nuestra organización OPEP ha desarrollado una excepcional carrera dedicada a su país a nuestra industria y a nuestra OPEP el doctor Silva Calderón fue miembro del comité de asesores del doctor Juan Pablo Pérez Alfonso uno de los padres fundadores de nuestra organización El equipo secretariado de la OPEP se ha referido siempre de forma muy cariñosa el apoyo que él doctor Silva Calderón brindó a todos durante su gestión En nombre de OPEP deseo extender mis más sinceros agradecimientos al doctor Silva Calderón por su servicio a nuestra organización nuestras más sinceras felicitaciones por recibir este doctorado honoris causa de la Universidad de los Hidrocarburos de Venezuela Este es un merecido tributo para una larga y exitosa trayectoria La OPEP es realmente una gran familia una gran familia y estoy encantado de que nos honran con su presencia distintos embajadores de países miembros acreditados en Venezuela y distintos embajadores de países aliados con la declaración de cooperación Excelencias Excelencias su presencia en esta ocasión habla en gran forma acerca de nuestra familia OPEP y de los lazos de buena voluntad entre nuestras naciones Damas y caballeros hoy conmemoramos el aniversario 62 de la fundación de nuestra OPEP desde el 10 y el 14 de septiembre de 1960 Dr. Fuad Rouhani de Irán Dr. Talat Al-Shaybani de Irak Ahmed Syed Omar de Kuwait Abdullah Tregi de Arabia Saudita y el Dr. Juan Pablo Pérez Alfonso de Venezuela se congregaran en el teatro Al-Shayb en Bagdad y en esta conferencia nació la OPEP y tal como lo manifestó el Dr. Pérez Alfonso luego del encuentro él dice estamos ahora unidos estamos haciendo historia y por supuesto juntos seguimos haciendo historia Venezuela como un membro fundador de nuestro OPEP ha jugado un rol único en la evolución de la OPEP y en los notables éxitos alcanzados en los últimos 62 años la tierra de Simón Bolívar ha elevado a nuestra organización algunos de los principios más esenciales del gran libertador la cooperación entre naciones la unidad y el respeto para la soberanía nacional distintos eventos de enorme trascendencia en la historia de la OPEP se realizaron en esta gran ciudad la segunda conferencia ministerial de la OPEP se llevó en cabo en Caracas entre el 15 y el 21 de enero de 1916 en 1961 en este encuentro el estatuto de la OPEP el cual establece la estructura y las funciones de la organización fue finalizado y aprobado este documento ha sobrevivido las pruebas del tiempo y es así como la misión de la OPEP sigue siguiendo sigue siendo tan relevante en 2022 tal como lo era en 1961 en el año 2000 cuando nuestra organización necesitó articular una nueva visión para enfrentar los retos del nuevo milenio una vez más Venezuela tomó un rol protagónico todo esto fue posible gracias al notable determinación y el liderazgo del comandante Hugo Chávez el comandante Hugo Chávez cuyo legado perduró entre nosotros y aún se siente en la OPEP hasta el día de hoy desde el 27 y 28 de septiembre del año 2000 la segunda compra de jefes de estado y de gobierno de los países miembros de la OPEP se llevó a cabo en esta gran ciudad Caracas el significado de este evento fue fortalecido por la firma de la segunda declaración solemne que plasmó los retos del nuevo milenio dentro del contexto de la misión y visión originaria de la OPEP esto incluyó el debido reconocimiento de asuntos esenciales como la protección del medio ambiente ampliando el concepto de desarrollo económico para incluir la sostenibilidad y trabajar con renovado énfasis la erradicación de la pobreza energética damas y caballeros podemos estar todos muy orgullosos de nuestra organización OPEP las acciones que la OPEP ha emprendido han contribuido decisivamente al crecimiento económico han impactado productores y consumidores de forma positiva y han beneficiado las vidas de millones sin embargo a pesar de todos estos logros el mensaje que tengo hoy para todos ustedes es que la OPEP seguirá hacia adelante y seguiremos cosechando éxitos en los años y décadas por venir por supuesto nuestra industria continúa enfrentándose a diversos retos tanto en el corto como en el largo plazo la economía global se encuentra aún recuperándose de los terribles efectos de la pandemia del COVID-19 sin embargo hay señales que invitan al optimismo de acuerdo al reporte mensual del mercado de OPEP se espera que el crecimiento económico global se ubique en 3.1% para 2022 y 2023 también en torno a la demanda de crudo se espera que un crecimiento sostenido de 3.1 millones de bariles por día en 2022 y 2.7 millones de bariles por día en 2023 desde el punto de vista del suministro de petróleo diversos acontecimientos geopolíticos en Europa y en otras regiones continúan teniendo un impacto en el eficiente funcionamiento del mercado este es el caso particular con las restricciones impuestas en la producción de crudo y productos derivados del petróleo tales restricciones son sumamente daninas tanto para productores como para consumidores sin embargo el mercado ha encontrado sostenido apoyo con base a que la OPEP y los países miembros de la declaración de cooperación han demostrado repitidamente su voluntad de perseguir la meta en conjunto de alcanzar la estabilidad del mercado petrolero este se evidenció apenas la semana pasada en la reunión número 32 de la conferencia ministerial OPEP y no OPEP esta instancia permanece alerta y lista para reunirse tan pronto sea necesario para abordar cualquier cambio en las condiciones del mercado de ser necesario esto brinda a nuestros esfuerzos un alto nivel de flexibilidad y adaptabilidad adaptabilidad mirando hacia el futuro de acuerdo con el reporte petrolero global de la OPEP se espera que la población global se incrementa en aproximadamente 1.7 billones entre 2021 y 2045 desde 7.8 a 9.5 la economía global en el 2045 reportará un crecimiento superior al doble del tamaño que registraba en 2021 con una creciente población global y mayor capacidad adquisitiva se espera una importante alza en la demanda de energía mundial que crecerá según estimaciones desde aproximadamente 286 millones de bariles equivalentes por día en 2021 hasta 351 millones de bariles equivalentes por día en 2045 así mismo se estima que la demanda petrolera global registre una alza de 13 millones de bariles por día alcanzar los 110 millones de bariles por día en 2045 me permito resaltar estos números a fin de mostrarles cuán retador es el panorama de compensar las necesidades energéticas del futuro y resulta claro que con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo con 303 billones de bariles Venezuela jugará un rol clave en afrontar todos los retos que se avecinan es necesario insistir sobre este importante punto Venezuela juega un rol clave en nuestro futuro energético nuestra industria de altos niveles de inversión nuestra industria requiere de altos niveles de inversión y a pesar de ello sufre actualmente los efectos de una crónica disinversión esto resulta realmente preocupante por cuanto las tasas naturales de declinación en nuestra industria promedian aproximadamente 5% anual en el reporte petrolero global de OPEP vemos que el sector petrolero necesitará inversiones acumuladas de 12 trillones de dólares en toda la cadena de valor de la industria hasta 2045 estas inversiones resultan esenciales tanto para productores como consumidores deseo aprovechar este espacio para insistir en el llamado de la OPEP para promover y aumentar el nivel de inversiones a lo largo de toda la cadena de valor de la industria petrolera adicionalmente la falta de inversión registrada en el sector no contribuyó positivamente al cumplimiento de nuestros objetivos de erradicar la pobreza energética es una triste realidad que actualmente más de 700 millones de personas no tienen acceso directo a energía eléctrica y 2.4 billones de personas continúan usando sistemas de generación eléctrica altamente ineficientes y contaminantes a pesar de los avances alcanzados bajo el objetivo número 7 de las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas la cual procura un acceso seguro sostenible y moderno de energía para todos sin los adecuados niveles de inversión en la industria energética seguimos fallando en nuestros objetivos damas y caballeros los recursos petrolíferos de este mundo no son del dominio privado de un país o de un grupo de países pertenecen a los pueblos del mundo quienes poseen el derecho de asedar a los diversos beneficios que provienen del petróleo de una manera responsable y sostenible los países productores de petróleo como nuestros países miembros son los responsables de costudiar estos valiosos recursos es nuestra responsabilidad ponerlos al servicio del beneficio colectivo es un servicio que proporcionamos a la comunidad internacional y este servicio es mejor llevado a cabo cuando tenemos un eficiente funcionamiento del mercado petrolero global la alternativa a esto es la volatilidad la cual es altamente perjudicial para todos tanto consumidores como productores en la OPEP creemos firmemente que Venezuela debe ser parte de ese mercado que funciona de forma eficiente nuestra organización se ha beneficiado enormemente de la participación de este gran país y continuará haciéndolo en el futuro el aniversario de la fundación de nuestra organización es una oportunidad única de reafirmar los lazos únicos y inquebrentables de amistad entre OPEP y Venezuela los beneficios de esta alianza no solamente están confinados al área energética otra de las grandes ventajas de nuestra organización es la gran amistad forjada entre países el intercambio cultural y la activa celebración de nuestra herencia histórica conjunta Venezuela es una tierra de música y diamantes de la música ha sido un gran privilegio poder oír el maravilloso talento musical y el don de estos estudiantes del sistema esta maravillosa presentación encapsula un gran efecto que siento para su país Venezuela de nuevo muchas gracias al presidente Maduro y al ministro y vicepresidente Tarek Elisami y al pueblo de Venezuela por su generosa bienvenida viva Venezuela y viva OPEP escuchamos palabras del secretario general de la OPEP Aitán Algaiz quien ha dado esta importante reflexión y recorrido histórico por la OPEP y sobre todo calificado la importancia de lo que significa Venezuela para este importante espacio de desarrollo energético continuamos con lo que es esta actividad que se desarrolla en el salón Simón Bolívar y vamos a escuchar lo que se está escuchando en estos momentos en relación a lo que ha sido este importante espacio de desarrollo a través de la cooperación entre Venezuela y los integrantes del OPEP bueno como podemos ver en estos momentos se le está haciendo un reconocimiento al doctor Silva Calderón como yo ustedes escuchaban quien fuera secretario general de los PED del año 2000 al año 2003 un reconocimiento invaluable para este importante representante de la República Bolivariana de Venezuela ante lo que es la organización de países exportadores de petróleo un merecido reconocimiento como podemos apreciar a través de las pantallas en compañía del vicepresidente sectorial de economía y ministro del poder popular para petróleo de la ley y por supuesto Haitán Algeiz el secretario general actual de la organización de países exportadores de petróleo un reconocido homenaje que se realiza con esta imposición de medalla esto representa sin duda alguna un baluarte para la República Bolivariana de Venezuela al igual que otros importantes héroes de la industria petrolera como Alí Rodríguez Araque a quien también debemos recordar y fuera también secretario general de la organización de países exportadores de petróleo bueno es parte de este sentido de reconocimiento como ya lo hemos dicho a Silva Calderón quien como ya hemos dicho fuera secretario general de la OPEC del año 2000 al año 2000 y que dejó un papel fundamental en esa recuperación de la OPEC en el año 2000 con la batuta del comandante Hugo Chávez Frías quien puso nuevamente en la palestra la OPEC y todo lo que significa y de repasar la entrega del título por parte de la rectora de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos doctora Mirla Fonseca al doctor Álvaro Silva Calderón continuamos apreciando lo que es este importante reconocimiento que se realiza hasta ahora desde el salón Simón Bolívar de la sede de PDVSA La Campo vamos a dar un sonoro aplauso a este gran venezolano quien ha dedicado su vida haciendo grandes aportes al mundo de los Hidrocarburos desde Venezuela invitamos a las autoridades rectorales y al doctor Álvaro Silva Calderón por favor ocupar nuevamente su lugar bueno este reconocimiento que pudimos apreciar a través de las pantallas a Silva Calderón en un minuto de aplauso también para reconocer tan larga trayectoria e importante reconocimiento a lo que es la industria petrolera venezolana para el crecimiento y obustecer las bases sin duda alguna de la OPEP un trabajo histórico con esta información desde acá desde el salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña nosotros vamos entonces a retornar nuevamente el pase a los estudios bien le agradecemos a nuestro compañero Carlos Rebete por esta importante información